Dale reggaetón Pa' que tú lo sepas Pa' que tú lo sepas Yo soy Boripa 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 Welcome to my world Let's start, bro Yo soy Boripa Ahora vengo yo, baby Alcayabori Let's do it Dale Yo soy Boripa Pa' que tú lo sepas Aquí en la parada Gritando huepa Esto sí está por la maceta In the streets In the discoteca Donde quiera A represente La gesto la voz Para toda mi gente Hold up, mírame de frente Don't touch Pa' presidente Un poco salsa Con un melaza Either way This is for la raza O de mi casa Su casa Boys still ain't got no food For that WhatsApp Dímelo 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 Ya tú sabes lo que hay Dímelo Dímelo Pa' que tú lo sepas Muñeca Pa' que tú lo sepas We here y'all We here y'all Matter of fact We been here Reggaetoni Uh-huh Palahoni Come on, come on Dímelo 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 Tony touch in the house Brooklyn represent Bushwick stands up Dímelo Dímelo